Sábados Felices 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 Además, creo que usted no las cree, pero es que mire, esos peluches le meten ese color pastel a esa vaina, siempre meten rosado, verde, tonos pastel, y uno con esas ganas de, o sea, de deshacerse del pastel, ¿sí me entienden? No, es que es complicado. Además, uno se siente en esos baños ahí, es a chatear, la moda es entrar a chatear y a descargar los mensajes, ¿cierto? Sí, Amanda, qué rico, qué rico. Sí, es verdad, además es como el ambientador de pobre de uno que es, el fósforo, ¿no? El fósforo. Sí, sí, y uno lo prende y la moda queda esa vaina en forma de la caracha, no, no, no más de eso, se acabó. Tercero, a partir de ahora, el que se ría los fusilos. A partir de ahora, queda terminante prohibido forrar los aguacates con periódico. Cuarto, a partir de ahora, voy a fusilar a todas aquellas personas que, para secar el arroz, tengan una lata de sardina. Bueno, claro que primero hay que hablar con la sardina, ¿sí me entiendes? Claro. Además que esa lata de sardina, uno, yo no sé por qué, uno la carga para todos lados, ya ves, ¿cierto? Esa está quemado, quemado, cerrado, requemado, y uno las echa en el trasteo, pero uno lleva la lata de sardina, porque la mamá dice, esa es la que forma pega. No, señora. Quinto, a partir de hoy, señoras y señores, queda terminante prohibido para las mujeres encresparse las pestañas con tapas de... No, no más, no, a la señora, si no, ya, es que se angarra también, sí. No más, unas las hacen con cucharas, con cuchara, pero no, o sea, sí, ya, no, no. No, además, si no es con eso, es con la tapa de la vaselina, con la tapa del betún, no les queremos ver más las tapas, no más. Bueno, también depende de la tapa, ¿cierto? Sí, 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 claro que sí. Última. Siguiente. Otras costumbres, ñeras, que tenemos que erradicar completamente. Los hombres, a partir de hoy, ya no se pueden peinar con aguapanela. Si lo hacen, la aguapanela tiene que tener queso. Y el queso tiene que ser suizo. Sí, no, es como ese queso que le venden a la tienda, que es el queso campesino, padre, como así. O sea, que las vacas se sectorizaron, o que no, tiene que, no, no más de eso. No más, por favor. Prohibido, a partir de ahora, secarse los barros con crema dental. Porque el ejército está usando ese barro para hacer jarrones. Queda prohibido forrarse los gordos con bolsa de basura. Y por último, tomen nota. Para acabar con la parte guisa de Colombia, tenemos que acabar con las costumbres y dejar de secar todo y limpiar con baba de mamá colombiana. Porque la mamá colombiana cura a todos, ¿sí o no? Que le he chorreado el huevo por la mañana. Ay, venga. Hay muchachos que llegan en el ejército, hay niños que les dan eso con la saliva que para el calambre, que para la calentura de la plancha. No, señora, no más. Si queremos superar, debemos erradicar. Recuerden que si ustedes no cumplen con las normas, los voy a fusilar. Nos vemos. Y como dice el comandante, ¡ay! O sea, suerte es que le digo, mis perros. Chao. La trompa del oro. Su sueño la dominó. Su ronquido la despertó. ¿Vos qué estás haciendo aquí? Vine por unas cosas que se me quedaron, mamá. Pues, ¿cómo te parece que en esta casa no hay nada tuyo? Porque las cosas que había las boté a la calle. ¿Me botaste a mis cosas, mamá? Como si tuvieras muchas. Lo único que tenías era esa música rabalera, que lo deprime a uno. ¿Y la escuchaste? ¿Por qué crees que estoy así? ¿Sabes una cosa? Largate. No sos bienvenida. Pues, obvio que no soy bienvenida, mamá. Soy melenita. Largate. La trompa del oro. Muy pronto. Bien, en este momento quiero agradecer la presencia de nuestro jurado calificador para quien pide un muy fuerte aplauso en esta noche. Por favor. Ya tendremos la oportunidad de conocer un poquito más, de hablar con ellas, que son todas mujeres hoy. Pero, por favor, la bienvenida a Marisol Correa, actriz de la serie Basurto, de la producción de nuestro jurado calificador. Cantante que llega de la ciudad de Pereira, de música popular. Dora Livia está también con nosotros hoy. Y una de las consentidas del programa, porque si no, las otras están allá atrás, arman tremendo lío. Nuestra gordita Fabiola. Nuestra gordita Fabiola. ¿Saben qué? Analizando yo, hombre, me puse a pensar que muchos personajes de la historia, su nombre va de acuerdo a su lugar de origen. ¿A qué se refiere, sincero? A ver, por ejemplo, ¿de dónde era el príncipe de Asturias? Es de Asturias, pues claro, bueno, sí, por el principado de Asturias, allá en Oviedo, exactamente. Exactamente, por ejemplo, este Leonardo da Vinci, ¿de dónde era? Sí, es verdad, ¿verdad? Del municipio Vinci, allá en Italia. Exactamente. ¿Verdad? El Quijote de la Mancha, ¿de dónde era? De allá del centro de... es en el centro de España, en La Mancha, en la que hay tierra árida, muy árida, pero sí es cierto, ¿verdad? Exactamente, entonces usted que sabe tanto, explíqueme Peñao, ¿de dónde era Franklin Delano? Yo no puedo saber. No, 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 es que me da eso aterrado, ¿sí o no? No, eso es lo que yo no entiendo. Y yo me pongo a analizar también que esos eran personajes, pero no eran tan inteligentes como la gente cree. ¿Y por qué? Porque también se casaron. También se casaron. Sí, sí, sí. Tal vez ni pensando, vea, hablando de matrimonio Peñao, yo ya en estos días cumplo años de matrimonio. ¿Y cuántos? Muchos. Es más, yo no me acuerdo de haber estado soltero algún día. ¿En serio? Yo me casé muy joven a un Peñao. Muy joven, sí, es verdad. Pero usted es una mujer muy bella. Más o menos, más o menos. No es que sea mucho porque no la endiosemos. Esa mujer se casó conmigo tan joven. ¿Cómo estaríamos de jóvenes cuando nos casamos? ¿Qué? Que me acuerdo que el suegro mío no nos hizo fiesta, sino una piñata. No me piñata. Jovencitos estaban, sincero. Jovencitos, jovencitos. A Saltacunas ustedes, sincero. A Saltacunas, a Saltacunas ella, que yo la quiero casar conmigo. Entonces nos fuimos a pasar luna de miel en Peñao a un edificio. O sea, alquilamos el Penthouse. La última. Con todos los juguetes. La última, en el último piso. Altísimo. Marialto es el edificio que desde ahí se veía el mar. Bueno, pero y eso no tiene nada de raro porque el mar, hay tantos edificios en nuestras costas que usted es un edificio alto y se ve el mar. Ah, pero es que el edificio está aquí en Bogotá. Hasta lo que era uno. Muy alto. No, un edificio altísimo. Y ya pues en estos días que, bueno, cumplimos años de casado, nos fuimos por allá, ahí sí nos fuimos para Cartagena. Nos fuimos en el carro para Cartagena, de lo más de bacano. Llegamos a Cartagena y yo me metí al mar con carro y todo. Allá me metí al mar. Se metió. Pero, a ver, ¿y cómo por qué o qué? ¿Por qué? Porque el carro mío es tremenda lancha. ¡Ja! ¡Ay, qué sabe! Claro, aguantadilla. Eso es una maravilla. Y llegó mi mujer y se acostó así en la playa y ahí mismo empezaron a salirle hojas, flores, ramas. ¿A su mujer? Sí. ¿Y cómo por qué? ¿Por qué? Porque eso es que tronco de vieja, oiga. Sí, eso es un tronco de vieja. Sí, sí, gracias, gracias. Y cuánto me lo has apaneado. Que estábamos ahí acostados con los dos en la playa, lo más de romántico, lo más de lindo, cuando de pronto se nos vino desde el cielo un avión en picada. ¿Así? ¿Una avión? En picada. ¿Y qué pasó? Porque lo veo aquí bien. O sea, ¿qué pasó algo? ¿Qué pasó? Nos picó ese güey. ¡Ah! No, es que te lo he creado. ¡Ustedes nos recreamos! ¡Un aplauso! ¡Ustedes nos recreamos! ¡Ay, ay, ay, cuántos personajes! Imagínense que estoy en un problema porque hay un personaje aquí atrás que me ha pedido posada en mi casa. La están echando de la casa. Lo la están echando de la casa. No quiere trabajar. De pronto alguno de ustedes puede ayudar. Porque la verdad yo conozco las mañas de Piroberta que aquí nos acompaña. ¡El sábado feliz! Me cansé. ¡Ay, tan chévere que la estamos pasando! Mira, ahí les cuento. Mira, ahí no problemas, problemas, problemas. Pues, a ver, les cuento. Yo le dije a mi papá que yo quería ser bailarina de ballet para bailar así, 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 así. Y me dijo que no, que eso era para gays. Dije yo, bueno, yo quiero ser estilista. ¡Que no! Eso es para gays. Bueno, yo quiero ser decoradora de interior. ¡Que no! Que eso es para gays. Y ahora soy gay y no sé hacer nada, mira. Oiga, gente, mi papá empezó a ver, Piroberta, yo necesito que usted ponga a hacer algo. Necesito que me ponga a trabajar. Ah, definitivamente con usted no se puede. Yo necesito que usted salga. Y yo, ay, pero ¿y cómo así que yo salga si yo soy la niña de la casa? Dijo, no, es que usted es muy mala gente. Y yo, ¿mala gente yo? Yo que no madrugo para que Dios ayude a otro. ¿Mala gente yo? Y me dijo, sí, usted es una desgraciada. Ah, vea, yo le pago el colegio. Su mamá le da la ropa. Su abuela le da los utensilios de aseo. Ah, usted es una desgracia. Y yo, desgració mi abuelito que no me ha querido dar nada. Y entonces, pues yo no sabía, pues yo no sabía qué hacer. Y me dijo, ¿sabes qué, Piroberta? Te vas ya, ¿qué vas a hacer hoy? Y yo, pues lo mismo que hice ayer. Pero usted ayer no hizo nada. Si es que no terminé. Entonces, entonces. Entonces, yo pues me dijo, yo pues me dijo, ¿sabes qué? Andate por allá. Me dijeron que en la Plaza de Bolívar, allá están haciendo una manifestación por el desempleo. Allá por lo menos andaba ya se bulto allá. Y me fui yo, mira. Ay, me fui yo bien chere, bien linda y todo eso. Ay, no. Y llegué allá. Y llegué allá cuando vi unos amigos, estaban tomando traguito. Y yo, ay, mi amor, la rumba. Aquí fue pa' canalear. Ja. Apenas me vieron, dijeron, ja. Allá viene Piroberta. No, pare de gallina vieja. Come, pero no pone. No. Oye, y me metió a esa manifestación y yo allá era derecho al trabajo. Con la pancarta, derecho al trabajo. Derecho al trabajo. Cuando apastó una limusina, bajó el billo y joven y yo, hola. Es que usted me cayó bien y yo, ¿verdad? Sí, pues no sé, me gustaría darle trabajo. Y yo, ay, no, ole. Tanta gente aquí me la va a montar a mí. Y me dijo, no, en serio. En serio, mire, vea, la pereza es un pecado capital. Y yo, y la envidia también, sapo. Y yo, y me dijo, Piroberta, yo, pues, yo tengo un trabajito. Necesito a ver si usted de pronto quiere trabajar. Y yo, bueno, ¿y cuánto pagan? Y yo, no, pues, eso depende de lo que haga. Y yo, tan poquito. Y yo, entonces, me dijo, no, pues, vaya, lo que yo necesito es que usted le ayude a mi mamá. A mi mamá la cuide, la lleve al trabajo. Y yo, ¿que la lleve al trabajo? Y su mamá, ¿cuántos años tiene? Y me dijo, 92. Y ella, ¿en qué trabaja? Y me dijo, cuida a una viejita. Y yo, no, oye, me fui yo para ella. Me fui yo para ella. Y entonces, claro, la viejita ya estaba que estiraba la pata, ¿sí? Ya, ya estaba que estaba más allá que de acá. Y estaba allá. Y me dijo, vea, mi mamá ya está en las últimas. Así que yo tengo que usted nos ayude, piroberto y todo eso. Llegué allá con el señor. Estaba la esposa de él y del abogado, que es que pagé la herencia y todo eso. Y yo, no, es que mi mamá está muy mal. Y la viejita se levantó y miro y dijo, ladrones, vividores, oportunistas. Y yo, ay, no, la abuelita está bien. Lo reconoció a todos. Y me ha tocado cuidar a esa viejita cuando a la madrugada empezó a viejita. Y yo, piroberto, piroberto, sáqueme los dientes. Y yo, abuelita, pero usted no tiene dientes. Es que me los tragué. Y yo, ahora yo, ¿qué hago? Oiga, cuando al otro día, pues yo qué me iba a imaginar. Esa abuelita se levantó, mira, con dos bolsas de esas negras de basura. Así va caminando, así para la calle. Y de una de las bolsas caían billetes. Y yo, ¿billetes? Disculpe, abuelita. Es que yo estoy viendo que están cajando billetes de esa bolsa. Y yo, ah, no, usted sabe que como yo vivo aquí al lado del estadio, los hombres cuando se hablen, vienen y me hacen chichí ahí en el jardín. Y yo salgo y digo, bueno, si van a hacer chichí a 20 mil pesos. Y salgo con un machete y el que no paga, empiezo a cortar. Y yo, le dije, o sea, que esa bolsa está llena de billetes. Y me dijo, sí, yo. Y la otra me dijo, usted sabe que hay algunos que no pagan. Miren, yo creo que ustedes ya conocen un poco cuando ven esto, ven este faro aquí, esta cosita. Como que ya uno tiene idea de que vienen unos viejitos que no entienden muy bien, que ya están un poco adultos, mayores, muy mayores, que tienen problemas para oírselo uno al otro. Uno es severo, porque así es, severo. El otro es Luciano, aquí están los viejitos zordos, son Carlos, Hermano, Sánchez y Junífero. Dios santo, muestre, a ver, despacio y buena letra, que no vaya a partir nada. Bueno, mire, usted como le gusta venir siempre a este parquecito, voy a depositar la tímida nalga en este blondo asiento. Cuidado, cuidado. Ay, despacio, suena la carambola. ¿Qué clima es bueno para el reumatismo? El bautismo. Hasta ahora se va a bautizar usted ya tan viejo, ya. ¿Por qué me diste a mí? No había más. Llevame, matame de una vez, que me cojo un carro, me levante. ¿Reumatismo? ¿Qué clima es bueno para el reumatismo? Ah, sí, sí. ¿Sí qué? Sí, señor. No. El reumatismo. ¿Qué clima es bueno para el reumatismo, hola? Ah, pues usted pregunta este el reumatismo. Usted no coge media. Sí, sí, el reumatismo. ¿Qué clima es bueno para el reumatismo? Viejo burro, hubiera preguntado antes. El mejor clima para el reumatismo es el clima de Tunham. Ah, bueno, vea. Qué bueno saber eso. Allá fue donde me empezó a mí. Se lo... Se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo es porque... Porque mi señora se mantiene ahora enferma de peste. ¿En forma de poste? ¿Y por qué mantiene forma de poste que...? Enferma de peste. Enferma de peste. Se mantiene subiendo a Monserrate a pagar promesas. Y yo le he dicho, eso es cosa de sanos. Ah, no. Si es escasa de senos, por eso es que se enferma. No, señor. Hasta yo muy enferma. Hasta le hemos tenido que hacer infusiones con hojas de romero. ¿A qué le van a meter infecciones de las hijas del señor Romero? Que eso es tan... Tan malitas las muchachas. No, señor. Usted no coge media, ¿no? Usted no coge ni una. Más bien, dígame, ¿qué hora es? Ah, la hora. ¿Cómo es que dice? ¡La hora! Laura, no conozco ni una Laura. La hora, la hora. Se me robaron el reloj. Tengo que ir a reportar el robo. ¿A repartir el qué, ala? Sí. El robo. Ahora, yo que me lo imaginaba, usted es un hombre completo. Hágame el favor y me respeta. Respéteme, que yo he sido un hombre completo. Es más, cuando tuve mozo, pertenecía a un comando de guerra. Ah, no, sí, sí. Valiente hazaña con mozo y comiendo de gorra. ¿Cuál mozo? ¿Cuál gorra? De guerra. Respéteme. Comando de guerra. Comando de guerra. Y éramos de los buenos. Teníamos que hacer ejercicio, estuviéramos buenos, estuviéramos enfermos. ¿Usted sabe lo que es trotar con prostatitis? Yo nunca he tratado con esas muchachas. ¿Cuáles muchachas? Prostatitis. La prostatitis es una enfermedad de... ¿Para qué pierdo el tiempo con usted? De todas maneras, nosotros éramos los mejores guardias. Y teníamos que hacer unos trabajos terribles. Por ejemplo, teníamos que ir a la montaña a cortar los palos de la coca. ¿Los pelos de la qué? Señor, abra esos oídos de la coca. Es más, había que ir muy alto para poder encontrar esos palos. Había que pasar una charca. Hola, Pedro. ¿Por qué tenía que pisar una churca? La muchacha, qué problema. Pobrecita, la muchacha. Pasar una charca. Además, frente a nosotros, cuando pasaba una mujer, pasaba impoluta. ¿Por qué le tocaba posar en pelota? Pasar impoluta, limpia, sin mancha. Y además, nos tocaba pasar la noche en vela. Ah, no, si les tocaba posar en bola a ustedes también. Este comandante esté también rato, señor. No, señor. No, señor. El comandante era muy atlético. Había que trotar, había que trotar al lado de él. Y había que seguirle el paso. Es más, si se ponía de mal genio, el comandante había que amenizarle el rato. ¿Amenazarle qué? Amenizarle el rato, ponerlo con... ¿Usted sabe lo que es la guardia teutona? ¿La guardia qué? La guardia teutona era una guardia germánica. De ellos aprendimos el arte de la guerra y hacíamos armas con las pilas de leno. ¿Con los pelos de qué, Lala? Es que usted no le está enreando. ¡No más! Vaya que lo peiné un sapo. Hágame el favor y me respeta. Le estoy hablando de... Cuadrú, pero... No, 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 señor. El medagio. No, señor. A mí me respeta. Estoy que lo meto, manése al grupo de la policía. La trompa del oro. Su sueño la dominó. Su ronquido la despertó. ¡Eh, Merenita! ¿Qué infras tan bonito tenés? Ay, no, mirá, fue que me casé. Ah, bueno, al menos este cuchito que te levantaste, padrino, está como bien. Ay, cómo es que te ocurre, él es mi esposo. Vení, Matías, sentate y celebramos. Mira que nos hemos destapado la botella. No, pues, despreocúpate que yo destapo la botella melenito en la cabeza. Este gran pendejo. La trompa del oro. Espérela. Espérela. Palmira Valle llegan Nicolta y Colombia. El aplauso para ellos. Hola, mi amor. Hola, Colombia. Negra, fíjate que hoy te tengo una sorpresa. Ay, tan lindo. Usted siempre con esas sorpresas. Ah, para que vea uno que es una cornilla, lo vea de acá, ¿no? Y qué sorpresa me tenés hoy. ¿Sabes qué, negra? Te compré un juego de sala. ¿Verdad? Sí. Ay, sí, menos mal, porque este ya está muy feíto. Sí. ¿Y de qué color es? Pues, fíjate que es azul, amarillo, naranja, rojo, zapote y verde. Ay, los colores que a mí me gustan, ve. ¿Y cuántos puestos es? Seis puestos. Ay, tan chévere. Sí, espérate, ya te los traigo que aquí los tengo. Espérate, espérate. Ay, te los traigo que aquí los tengo. ¿Necesitas ayuda? Mira a ver. ¿Cuál juego de sala? ¿Cuál juego de sala? Si esto es un parqué. Por eso, ¿y en dónde juega la pendejada? ¿En la sala? ¿O nos vamos a ir a ahogar la pieza? No, pero lo importante es el detalle, mi hijo le paga. Ah, para que vea, yo la quiero mucho ver. Además, mira que este es el único juego que a mí me gusta jugar. Sí, ay, tan chévere, tan bacano. Porque mi mamá dice que los otros juegos, juegos de azar, el que juega eso es porque son tramposos y son vagos. Sí. ¿Vos qué jugás? Lo necesario. ¿Vos sos un vago? Yo no soy ningún vago, a mí me respetaba. No vas a ver que yo soy un turista sin dinero. Bueno, ¿para qué compraste eso? Vamos a jugar, pues. Ah, sí, pero yo no te dejé la ficha. Ay, espérate que yo vi una ficha donde juega. ¿Vos tenés ficha? Sí. ¿Dónde la tenés? Es que yo la metí. ¿Dónde la metiste? ¿Para qué? Mira, amigo. Vamos a jugar, pues. Pues ahí toca la jugada. Ay, ¿tampoco nos vamos a jugar? Dándote lo más de chévere, mira, mira. ¿Y cómo vamos a jugar? Pues vos verás, ¿qué? ¿Apostamos algo o qué? Vamos a jugar soplando este. No, soplando, no, pero te vas y te pillás. Oh, bruto, hombre, que metiendo a la cárcel. Ajá. ¿Listo? Bueno, cuando... Pero hazme la salida a mí. Pues está bien, pues, alí vos bajéle, pues. Sí. Espérate. Ay, seis, mirá, salgo de la cárcel. Par de seis. Sí, par de seis, pues, chiripas. Ay, par de seis, voy acá seguro. Bebé, pero ya, dale suave. Ve, llevo dos. Ay, par de seis. Oiga, vení, ¿cómo hay que pertenecer? Espérate, ve, llevo tres y saco una ficha. ¿Cómo vas a...? Oiga, ¿cómo vas a sacar una ficha? Porque son que tres pares. No, señor, no. Oiga, que... Vení, no, pero vení. Colombia, ¿vos desde cuándo tenés tanta suerte? Desde que compré estos dados con puro seis. Vos, una tramposa. Vos, una coñía, ¿no? No me digas, coñía. Jugamos con estos dados, hermano, aloyendo... No me digas, coñía, hermano, no me digas tramposa. Vos, una tramposa. Yo no le digo una tramposa, respetame, a ver qué sigo yo. ¿Cómo es que digo yo? Ay, mirá, dos y uno, pate perro. A mí no me digas así que yo no tengo patas de animal, además patas de perro tendrá tu mamá, a mí me respetaba. ¿Vos, vos, qué vas tan bruto? ¿No sabes qué dos y uno en el paquete es pate perro? ¿Ah, sí? Eh, no me digas tramposa. Espérate que no he corrido. Dos y una, siete, ve. Te toca a vos. Pero a mí me da ese que vos como que me estás dando trampas, ¿sí, o qué? No, porque mi mamá me dijo que jugara con personas, cuando jugara esto, jugara con personas honestas. ¿Para que fuera un juego limpio? No, para hacerle trampas más rápido. Ay, por favor, me va a dar esta conida, a ver. Ay, mirá, ve, cinco y cuatro, pata de gallina. Al cinco y cuatro le dice pata de gallina. No, es lo que tiene en la cara, pata de gallina. A lo bien. Yo es que yo no me quedé. Yo es que a los negras terminemos de jugar. No, pero pongámosle emoción a eso. ¿Cómo es emoción? Vamos a apostar a algo, porque esto es juega apostando. ¿Y vos qué querés apostar? A ver, si yo te gano, vos me cocinás una semana. Uy, no. Toca cocinarla, pues hay dos semanas. ¿Cómo ahí? No, porque es que con ese cuero está duro, ojalá viene. No, mentira. Yo no me quedé. No, yo te quedé, no, negrita. A la boja, a la boja, a la boja. ¿Alma vos querías capaz de cocinarme? No, así cruda cuanta también, lo más de chero. Usted me había dicho que usted no había jugado este juego y yo veo que usted está jugando es como una camina, esa vaina. Pues porque ya aprendí. ¿Y cómo aprendiste a jugar eso? Pues el vecino me enseñó. ¿Y cómo es ahí que te enseñó el vecino? Yo hubo un ese grandoto y verde. ¿Qué pasó con él? Ayer vino y me dijo que quería aprender a jugar parqué. Y yo le dije, bueno. Yo humildemente le dije, siga. ¿Y qué pasó? Pues él no atrevió, eh. Porque me dijo, yo le enseño, pero si perdés, tenés que acostarte conmigo, eh. ¿Qué pasó? Yo gané cinco veces parqué seguido. Ah, ¿y el man que va aburrido? Pues sí, porque él solamente ganó tres. Ay, vení. ¿Cómo así que ganó tres? ¿Cómo que va tan jugador? Venga, vení para acá. Avanza esta noche, pero falta alguien clave, importante aquí a mi lado en este momento. Y la recibimos con el cariño de siempre. Aquí está Barbarita. El aplauso para Barbarita. Barbarita, que como siempre tan elegante. Barbarita, muchas gracias, muy formal por esa presentación que me hizo. Habló también de mí que creí que me ha muerto. No, Barbarita. Y con el cariño de siempre. Fíjense, no, aquí feliz compartiendo porque vamos a conocer también nuestro jurado calificador. Son tres mujeres muy bellas que hoy nos acompañan. Sí, de lujo. De lujo. Hoy, por ejemplo, está Marisol Correa, actriz de nuestra producción del canal Caracol Basurto. Está aquí con nosotros para ella que se sienta el cariño. Marisol Correa. Igual que la otra Marisol Correa también actúa. Y vea que las Marisol Correa son de por ciento actrices. Actrices y muy talentosas. Actrices, porque Marisol Correa la dejémonos de vainas en un tiempo. Sí, ¿verdad? Hoy en día está en Miami y todo eso tiene una productora. Y mire, ahora nació otra Marisol Correa para la televisión. Y buena también. Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos. Estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta de haber estado en Basurto. ¿Primeriza? ¿Perdón? ¿Primeriza la primera vez que viene al programa, sí? Ah, sí. ¿Primeriza en Sábado Felices? Se le dice primeriza, sí. Sí, buena aclaración. Sí, sí. ¿Cómo va Basurto? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el estreno? ¿Qué papel hace? Hago un papel, una profesora de etiqueta que se llama Susana, que es la profesora de flora de Carmen Villalobos. Y bueno, fue una experiencia divina porque estuvimos todo el tiempo luchando un poco con el estatus de una niña que viene de estrato bajo y que no sabe ni cómo hablar. Y con esta mujer que además ha sido amante de su padrino y sabe todo sobre etiqueta y sobre modales y le está enseñando a hablar y a comer y a caminar y a maquillarse. Es tremendo. Fue una experiencia bien linda, nos divertimos un montón, bailamos champeta. ¿Y le pegas a la champeta? Le pego a la champeta, por los laditos le pego a la champeta. No te vamos a poner a bailar, tranquila, no, no. Sería muy interesante, pero no. Pero ya sabes hacer el contra la pared. Así es el disco. Yo he escuchado que sí, siento que así hacen el disco y coger al revés y dale por los pies. Y eso, no me importa dónde es que le dicen. Sí, esos discos hoy en día son terribles. No, 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 sí, barbarita, pero no me la emenó usted contra la pared. Bueno, el caso es Marisol. ¿Y tú de dónde eres, Marisol? Yo soy de Pereira. ¿De Pereira? Soy de Pereira, aquí como mi compañera también. Claro. Esta noche, representación pereirana aquí. Nada, llevo 15 años en Bogotá, actuando. Tengo mi propia productora de cine, también soy realizadora de cine. Ah, sí. Tengo mi grupo de teatro, estamos de temporada todo este semestre en el Teatro de R101. Hacemos teatro de improvisación en donde el público llega y nos da un estímulo y nosotros improvisamos una historia que por lo general es divertida. Así que los invito a ustedes, invito a todo el público para que nos acompañe. Y bueno, ya están todos los días. El talento caracol, Marisol Correa, muy bien. ¡Feliz Navidad! Padrecito, ¿qué es su vida? ¿Cómo es que me le ha ido? Bien, bien, gracias. A ver, hijo, ¿en qué te puedo servir? Padre, venido a ver si de pronto puedo bautizar a mi hijo y a sus tres amiguitos. Oye, ¿y por qué esperarte hasta que estuviera tan grande para poderlo bautizar? Padre, mire, sí me tocó esperar porque es que no había podido reunir a los tres amiguitos que se bautizaran con mi hijo. No entiendo francamente, no entiendo. ¿Por qué tuviste que reunir tres amigos para que se bautizaran con tu hijo? Padre, tuve que hacerlo. Además, eso es una orden suya. Usted puso un aviso aquí en la puerta del templo donde dice que los bautizos solo son de cuatro a cinco. Y hasta ahora he reunido los cuatro. ¡Ay, Dios mío! Nos mueve el humor, nos mueven los cuentachistes, que son los que, digamos, llevan la columna vertebral de este programa. Al final del programa ustedes saben que tienen un ganador que se lleva dos y medio millones de pesos. El que en segundo lugar se lleva un millón de pesos. Y el que más semanas gane durante todo el año participa en la gran final que este año, al igual que el anterior, va por 100 millones de pesos. Bueno, el que más semanas gane, pues va acumulando para jugar la gran final al terminar este 2014. Pero por ahora, este es el tercer programa. Lo recibimos, viene desde la ciudad de Cali. Es Oscar, el Pollo Díaz. Muy buenas noches. Eso, carajo. Muy bien. Bueno, hoy vengo a hablarles del idioma, pero es que el idioma de nosotros ya está muy contaminado por las palabras en inglés. Nos quieren meter el inglés en todo lado, entonces ya se volvió un Spanglish. En estos días salía yo de un hotel y me dijo la señorita, dijo el caballero, ¿desea hacer check-out? ¿Hacer qué, perdón? Que si desea hacer check-out. Y yo... Pues si tenés un baño para ahí cerca, yo aprovecho. No. Sí, y después remató diciendo, mientras hacemos el check-out, si gusta, me espera ahí en el hall. Yo le dije, no, yo me espero más bien aquí en la jombra. Porque uno se confunde. Uno se confunde. Todo es en inglés. Vea, uno se va para una discoteca. ¿Y qué le cobran a la entrada? El cover. ¿Quién pone la música? El DJ. ¿Qué pone el DJ? Crossover. ¿Cómo se llama la rumba? El party. ¿Y cómo hay que ir vestido? Fashion. Todo en inglés. Coja un computador y verá, desármelo, vea. El software, el hardware, la board, el mouse, los beats, todo en inglés. Hasta le quitaron la ñ. Hay computadores que vienen sin ñ. Y claro, como los gringos no usan ñ, porque usted nunca ve a un gringo diciéndole a otro... Fun you. Nunca, nunca. Pero nosotros sí, la ñ es importantísima. Quite la ñ del castellano y jodemos a los paisas. Claro, porque ellos se saludan. ¿Qué más niños? Lo jodemos, lo jodemos. Es importantísima la ñ. Es más, ahora en diciembre me escribió un correo de un amigo, y es que Pollo, deseo que tengas un feliz ano. Es importante. Vea, hasta las mascotas. Ya las mascotas son en inglés. Uno le dice a otro, hey, ¿qué compraste? Dijo, me compré un hamster. Ojo, nótese la expresión. Hamster. Ese nombre no es hecho en Colombia. Olvídese. Porque nosotros tenemos un ratoncito que es más grande, pero le pusimos cuy. Todo en inglés, todo. Vea, nace un chino, baby shower. Va a un restaurante, pide un baby beef. Cumpleaños un fulano, happy birthday. Vea, a mí me encantaría que las palabras nuestras las exportáramos y los gringos la usaran. ¿Te imaginas en Estados Unidos en un restaurante de comida rápida? Una señorita aquí con diadema en la pantallita dijo, welcome. What is your order, please? Y el tipo llega ahí con los chinos atrás. Oh, hello, hello, thank you. Please, one portion of rellena. Okay, one portion of rellena. Two portion of bofe. Okay. Bofe. The big bofe. O sea, si el bofe ha agrandado. No, no, no. Small bofe. Small bofe. And one portion of pelanga in happy box. O sea, o sea, que la pelanga en cajita feliz. Definitivamente no demoran a mí en vez de decirme pollo día, chicken days. Yo les pido que respetemos el idioma y no jodamos más con esa vaina del inglés. Goodbye, everybody. Thank you very much. La trompa del oro. Su sueño la dominó. Su ronquido la despertó. Ah, carnal. Eh, mire, no es que yo sea chismoso y dar información no es que sea pecado. Pero vi al mayor venderle armas a los bandoleros. A mil pesos cada una. Agradezco mucho su información, ¿no? Pero como toda información tiene su precio, dígame, ¿qué quiere? Quiero la baja. Mayor, este quiere la baja. Mire, vaya con el teniente Vargas y mire a ver qué cuadra con él, porque dice que está profundamente enamorado de usted. La trompa del oro. Ya viene. Nos vamos ahora inmediatamente a recibir a nuestro personaje sábado, feliz, es don Gediondo. Bueno, perfecto a sus personas. Les saluda don Gediondo para echar aquí unos cuenticos a lo largo y a lo hondo. Saluda a la delegación juvenil. Buenas noches, muertelita. La más joven tiene como 300 años. Bienvenida. Despierta a la viejita, cámelo, a favor. Me fui yo para Santa Marta, que es que de vacaciones la tierra de la gordita, Fabiola. Cuando venía yo de Santa Marta allá en la flota, porque yo no me gusta montar casi en avión, sino en flota. Al lado de yo se sentó una señora frente a yo, con un bebé. Entonces yo saliendo ahí de Santa Marta, el niño empezó a llorar. La señora sacó el restaurante portátil. A ver, papito. Reciba la pocheca y si no se la doy al señor que está al frente. Ay, yo apenas pasaba a salir. Pasando ahí por Magangue otra vez. A ver, papito. Reciba la pocheca y si no se la doy al señor que está al frente. Pasando por Medellín. A ver, papito. Reciba la pocheca y si no se la doy al señor que está al frente. Llegando a Bogotá. A ver, papito. Reciba la pocheca y si no se la doy al señor que está al frente. Le dije, sí, mi señora. Díganle al niño que se defina, porque yo tenía que haberme bajado en Medellín y vean. Como una viejita, como digamos, como... Como cualquiera de ellos. Muy querida la viejita. Le dice, bueno, ¿y cómo fue mi señora que usted le disparó al señor? Pues verá usted, yo estaba recostada ahí en... En mi... ¿Cómo se llama esa? En mi mecedora, dijo la viejita. Yo estaba recostada en mi mecedora cuando llegó un tipo ahí. Parecía del batallón guardia bonito, apuesto. Y hoy, ¿qué pasó? El muchacho muy formal, muy bonito, de ojos grandes. Y empezó a morderme la orejita. Y ahí fue donde usted le disparó. No, señor. Empezó a morderme el cuellito. Y ahí fue donde usted le disparó. No, señor. Yo seguía en mi mecedora y empezó a soltarme la blusa. Y ahí fue donde usted le disparó. No, señor. Siguió bajando la mano y empezó a soltarme el pantalón. Y me dijo, páselas por inocentes. Y ahí fue donde le disparé. La viejita ahí esperando. Y en esas venía un muchacho bonito. Así de esos de las juventudes de la Candelaria en una moto. Señora, ¿para dónde vas? No, estoy aquí esperando. Transporte a ver. Esperando que pase el bus. Si quieres te llevo en la moto. Pues me da pena con usted. No, tranquila, súbase. Y la viejita se subió en la moto. Y el man ahí manejando. De pronto él tuvo que hacer una diligencia ahí en una panadería. Dijo, espérame, voy a comprar unos panes y ya vengo. Y dejó la moto prendida. Y la viejita. En la moto. Y el man que llegaba y la viejita en la moto. Apenas se le movía esa caja de dientes. Y el man por allá comprando el pan y nada que volvía. Y la moto prendida. Y la viejita. Cuando volvió el man por la moto le dice la viejita. Joven, hágame un favor. O apague la moto. Deme un besito. Espera que está entrando una llamada. Oficina Portátil Longedion de Buenas Noches. Sí, su merced linda. ¿Para quién sabes qué lices? No, si viera a la gordita Fabiola como esta de bonita. Que es que acaba de estrenar show con el polilla. No, pues uno a los 20 años de casado ya lo único que estrene es show, su merced. No, y está con una actriz muy reconocida y otra cantante también muy reconocida. Ya ahorita le averigüe el nombre. Sí, señora. ¿Qué más? ¿La viejita que vendía frutas? No, se murió. Parece que le falló el mango. Sí, señora. No, el viejo no lasco. Viejo berrión de una vez que lo mató el cigarrillo. ¿Fumaba? No, vendía pólvora. Ay, no, no, no. La mujer de Joel que vía por allá es que puso el video de la boda de nosotros. Puso el video y eso agarró a llorar. La nostalgia no. No, lo que pasa es que yo le había grabado encima un partido de la Selección Colombia. Bueno, su merced. Saludos a las niñas, besos al chiquito Caricias por allá. ¿La hermana suya? ¿El mamarcela? No, pues imagínese que se le murió el perro. El novio le dijo, tranquila, que yo le compro otro. Y ahora tiene dos perros muertos. Sí, señor. Bueno, su merced. Saludos a las niñas, besos al chiquito Caritas por allá. Que salude de las sardinas. Don Gedión no se despide, pero en otro día vengo para contarle las cositas que en mi mochila les tengo. La trompa del oro. Su sueño la dominó. Su ronquido la despertó. La trompa del oro. Espérela. Saludos felices. Mira, don Sincero llega nuevamente. El aplauso para don Sincero. A ver, Sincero, ¿qué fue? Yo te conté a vos cuando el tío mío se casó. No. ¿Cuándo? Parece que el tío mío cuando se casó, uno de los tíos míos cuando se casó, eso invitó gente de todo el mundo. Eso vino un montón de invitados. Claro, me imagino como buen familiar. Había gente hasta de un solo ojo, eso había gente de toda clase. Uniojos. Imagínate que el tío mío invitó tanta gente que los invitados hicieron fila para felicitarlo. Hicieron fila. Era una fila larguísima, pero larguísima. ¿Cómo haría que larga esa fila? Que cuando llegó el último invitado a la fila, felicitarlo, el tío mío ya se está divorciando. Larga la fila. Una cosa terrible. Larga la fila. El tío mío me enseñó a mí a hacer el cruce de animales. Yo estaba trabajando en eso, con cruce de animales. Cruce de cuidado, es peligroso eso. No, pues en estos días crucé una oveja con una araña. Oveja con una araña. A ver, don Sincero, ¿y qué salió? Salió una ovejita toda linda, ella misma se teje los saquitos. Ay, la hermosura. Bueno, bueno, divertida, buen año. ¿Cómo te parece que también hice el cruce, crucé una vaca con el dueño de un taller? Eso, yo he oído cosas raras, pero eso está muy raro. Sí, una vaca con la venta. ¿Y qué salió? Un toro mecánico. El toro mecánico. Y eso no es nada. Hice el cruce de una gallina con un dragón. Gallina. A ver, ¿y qué salió? Salió un pollo al horno. Ah, usted como me la he creado, ¿no? Uy, qué rico un pollo al horno ahorita. No, es que el tío mío me enseñaba cosas, él también me enseñó a mí a cazar. Pues a cazar con Z, ¿no? A cazar con Z. Ah, oye, ya, ya. Porque cazar con Z es cazar animales. Y cazar con S son animales que se cazan solos. Entonces, ¿cómo te parece que me fui yo a cacería? Y cogí la escopeta. No, que tal por Dios, ya menos mal que no nos está viendo. ¿Y usted caza entonces? No, usted cazaba. Yo me fui con la escopeta cuando me salió un tigre. Y lo cogí la punta y ¡tán! Le disparé y ahí mismo el tigre explotó. Pero, ¿y qué tenía? O sea, ¿cómo va a explotar? ¿Por qué explotó? Porque era un tigre bengala. Claro. Y la última. Gracias, gracias. Entonces, yo te parece que me tocó. Llegué yo y me salió un león. Y le apunté con la escopeta y la escopeta se me encascaró. Ah, pensé que había explotado el león. No, yo tiré la escopeta al piso. El león se me tiró encima. ¿Y? Y lo agarré del pelo. Lo agarré del pelo. ¿Qué pasó? No, no, no. Nos tuvimos que dar golpes. El león y yo nos agarramos las cachetadas. Y después yo cogí el león de aquí, del cuello, le abrí la boca al león. Y se la tuve así ya. ¿Y? ¿Y? ¿Qué pasó? Le tuve tanto tiempo la boca abierta que ese pobre animal se murió de hambre. A ver, no es bonita, no le creas una. Yo puedo que me doy más. Me da falta, para ser sincero. Y ahora recibimos a la hermosísima, pequeñita, chiquitica, tierna, pero que tiene sus cositas. ¡Auxilito! Imagínense que nos pasamos con mis papis y mis hermanitos y todo. Nos pasamos para un confunto residencial más chévere. Pero, pero esos apartamentos, las paredes son delgaditas, bien delgaditas. ¿Cómo le parece que alguna vez estaba mi abuelito así recostado en la pared? Y el vecino enseguida estaba clavando una puntilla, ¡pam! Y le perforó un pulmón. Es que son bien delgaditas. Se escucha todo. Y yo le dije a mi mami, ¡mami! Mami, mami, dice que los vecinos de arriba, ¡qué pecado, mami! Yo creo que tienen una cama llena de chuzos y de chuzos, mami. Me dijo, ¿cómo es, sí, mamita? Ah, como hablan las mamás. ¿Cómo es, sí, mamita? Le dije yo, sí, mami. Yo eso tienen una cama llena de chuzos porque por la noche, ¡ay! Cuando se acuestan esos se quejan toda la noche, mami. Y entonces le dije yo, ¡mami! Un día le dije, ¡mami, mami! ¿Se acuerdan de Rafael, el portero? Y me dijo, sí, mamita, Rafael, tan querido. Y me dijo, ¡mami, al portero le dieron machete anoche! Y le dijo, ¡ay! ¿Cómo es ese auxilito? Mija, ¿cómo es ese tan querido que era Rafael? ¡Ay! Tan atento que era Rafael, tan acomedido, mija. ¡Ay! No, no puedo creer, pero qué inseguridad la de este país. ¿Cómo es ese que le dieron machete? Y le dijo, sí, mami, le dieron machete. Ruana de linterna y le mandaron a vigilar a otro edificio. ¿Y cómo le parece que, como se escucha todo y todo, el médico fue a visitar a don Arcadio, que don Arcadio tiene todos los años ese viejito. Y entonces el médico lo estaba examinando y le dijo, Don Arcadio, diga treinta y tres. Y el viejito, ¿qué? Diga treinta y tres. ¿Cómo? Diga treinta y tres, don Arcadio. ¿Qué, qué? Diga treinta y tres. ¡Ay, doctor! A mí me parece que me van a tener que operar de los oídos porque no alcanzo a escucharle si no hasta veinticinco. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Y le dijo, se le metieron uno, le escuché a doña Adelaida, la vecina de enseguida, y eran... ¡Eh! 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 La viejita... ¡Eh! ¡Eh! Y yo dije, ¿qué le pasó a doña Adelaida? Y me fui a mi chiquiera por la puerta así. Y esa doña Adelaida en un temblor, con el vestido todo rasgado, toda sudada, y un tipo ahí tirado, y llamó a la policía y le dijo, ¡Policía! ¡Policía! ¡Venga! ¡Mire que un tipo, un sádico, se me metió por la ventana! ¡Un tipo degenerado, sádico y de todo! ¡Y abusó de mí dos veces! Y le dijo el tipo, ¡No, señora! ¡No, señora! ¡Un buen tico! ¡Dos veces no! ¡Una! Y dice, ¡Ay, es que te pienso así tan ligero! ¡Ay, es que te pienso así tan ligero!